Opa, que te tiro la cámara. Sí. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón lleno de color. Que hace mucho frío en la calle y significa que uno es el aus y la hostia. A ver, ¿me puedo...? No. ¿Me puedo hablar? No, no se puede hablar. Vale. Cuando acabe el pleno, cada uno que diga lo que quiera. De momento hasta que no se acabe la... ¿Eres el alcalde? Sí, señor. ¿Por qué tengo la cámara? No, no podéis hablar. Cuando acabe el pleno, habléis lo que queréis, ahora no se puede hablar. Vale. Recuerda dos. ...puntos de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón... ...que se va a someter a la consejera, a la consejera, a la consejera, en pleno, pero creo que no es un asunto. ¿Qué? Bien. 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 ...paz en haber existido... Otro país, otra ciudad.. ... ...paz en haber existido.... ...es magistral... ...sensacional... ...paz en haber existido.. ¿O no? Somos... Felices al conseguir a un niño hacer reír. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. ¡Suscríbete al canal!